Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hemos estado dialogando con todos ustedes. El concepto de Dios Padre en los padres de la Iglesia, el Padre Dios en la Santísima Trinidad. Hablamos de la economía inmanente, de lo que sucede de la Trinidad intratrinitaria, que sucede al interno de Dios Padre como persona, como la primera persona de Dios. Puesto que los apologistas griegos, como ya hemos estado dialogando en el programa anterior con todos ustedes, ¿cómo concibieron a Dios Padre? Pues los apologistas griegos, influenciados por la filosofía griega, defendieron todas aquellas cualidades, todas aquellas virtudes que eran atribuidas a los dioses, fueron aplicadas a Dios, menos aquellas que eran antropológicas. Pues le atribuían al Padre que era impasible, inmutable. Pues en el Padre se da una perfecta libertad. Por lo que el acto de la creación no supuso cambio alguno, de tal manera que la redención y la santificación son actos libérrimos de la voluntad de Dios. No es que Dios tenga una necesidad de crear, o una necesidad de redimir, o una necesidad de santificar. Dios, por un acto puro de amor, hace todo esto de manera libérrima, de manera libre, y siguiendo la apologética judía, y aprovechando las tendencias monoteístas helenísticas, ponen de relieve la unicidad del verdadero Dios, sin dejar de combatir una comprensión exagerada de la monarquía divina, puesto que era impenetrable, era un absolutismo total, la unidad en la mentalidad judía. Ellos hicieron uso de categorías y esquemas filosóficos, para precisar la idea del Dios único, creador y dueño del mundo, lo cual supuso de manifiesto, lo cual puso de manifiesto el uso de los atributos negativos de la naturaleza divina. Apofántico, dice la teología, cuando hablamos de las categorías negativas, se llama apofántica. Apofántico en cuanto que de Dios podemos decir todo lo que Él no es, puesto que es difícil aplicarle conceptos positivos a Dios, puesto que si aplicamos a Dios conceptos positivos, debemos clarificarlo, debemos añadirle un adjetivo, no como los humanos. Dios es bueno, pero no es la bondad humana. Dios es caritativo. Todos aquellos atributos abstractos que podemos aplicarles a Dios, está un llamado a ser clarificado, si lo hacemos de manera positiva. Entre los atributos negativos, el de la inmutabilidad divina, el que no experimenta ningún cambio, se convirtió en el punto focal de la teología cristiana, con el cual se subrayaba la distinción entre el Dios ingenerado y las criaturas creadas. Pero este dogma fundamental de la filosofía griega choca con el concepto histórico de Dios, en el cual Dios y el hombre se comprometen entre sí, según la teología ireniana, según San Ireneo de León, de tal modo que Él está llamado a habituarse progresivamente a Dios en el verbo de Dios. Dios está acostumbrado, está llamado a habituarse. Cuando se encarna en este mundo, está llamando a asumir el tiempo, el espacio, asumir la historia y, por tanto, experimentar cambios. Y Dios mismo se habitúa al hombre y aprende a habitar en el hijo del hombre según el beneplácito de Dios. La impasibilidad en Dios, Padre, no quiere decir que Dios sea inactivo, despreocupado, sino que Dios inspecciona la existencia con una insensibilidad especuria desde el refugio de su aislamiento metafísico. No es que Dios sea despreocupado, que Dios sea inactivo, como sostenían los epicúreos, que a Dios no le importa la existencia de los hombres, que a Dios le da lo mismo, que usted viva como a usted le parezca y sufra y esté en este mundo porque a Dios no le interesa dentro. Por tanto, sino que la voluntad divina se determina desde dentro, no se ve influenciada desde el exterior. Nada del exterior mueve a Dios. Nada del exterior obliga a Dios actual. Como tan hermosamente expresará San Irineo de que el mismo Padre no es impasible porque su pasión es la caridad. El mismo Padre no es impasible porque él es impasible porque su pasión es la caridad. Y a partir del San Irineo, los padres de la iglesia siempre defendieron al Dios único, tanto en su sentido histórico, unidad de los dos testamentos, como en su sentido filosófico, autor de todas las cosas, aún de las cosas materiales. El dogma de la impasibilidad garantiza la verdad, según la cual el impulso, tanto en el orden providencial como en la redención y santificación, provienen de la voluntad única de Dios. Dios tiene una única voluntad. Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo actúa al unísono. No hay división al interno de la divinidad. En la Trinidad no se están peleándonos las personas como si estuvieran divididas porque hay una única voluntad en Dios. Porque si se admitiera la existencia de un impulso en él, Dios sería extorsionado por las necesidades o por la súplica de su creación. Y de esta manera su mano se viera forzada por la misericordia o por la justicia, lo cual dejaría de ser absoluto. Dependería del universo creado y estaría en posesión de un poder compartido que nos llevaría a desembocar en un dualismo maniqueo. Y el dualismo maniqueo implica la existencia de una potencia que le hace frente a Dios. El mal y el bien son dos potencias que están en lucha continua en los diferentes escenarios existentes, en el escenario, en el ámbito de los divinos y en el ámbito de los mundanos, de los seculares. Estaría en constante lucha para ver quién puede vencer al otro. Eso no se da, eso no existe en la teología católica. Dios es un único poder y nada se opone a Él. Pues Dios dejaría de ser el fundamento de toda la existencia como lo pone de manifiesto Epifanio. La Trinidad posee impasibilidad e inmutabilidad, pero todo lo su siguiente a la Trinidad está sujeto a la pasión, salvo que el impasible otorgue impasibilidad a través de la inmutabilidad a quien Él quiere. Pero Dios en sí mismo es impasible. Dios en sí mismo es inmutable. A Él no lo cambia nada ni nada que lo mueva desde el exterior. Si hay algo que mueva a actuar a Dios, nace de dentro. Por tanto, Dios Padre no puede admitir la patos en la palabra griega, pues en la medida que significase ser golpeado, involuntariamente desde fuera. Dios y el Hijo hecho carne pueden ser afectados de modo pasivo, solo en la medida en que esto responde a una decisión libre, activa y procedente de la voluntad. La compasión de Dios parece estar siempre solo como el efecto en el mundo, mientras que Él mismo no puede verse afectado por las criaturas dignas de compasión. Hay en los padres una profesión monoteísta. Hermanos y hermanas, hay en los padres de la iglesia una profesión monoteísta en cuanto que su vinculación es con el Dios único, el creador de este mundo imperfecto, puesto que no hay distinción entre el Dios bueno y el Dios justo, como hacían los gnósticos, porque ellos rechazan a un Dios extraño a la historia y sin historia. La opción es por el Dios presente en la historia. Él mismo se ha historizado en el Belvo, se ha hecho presente en la historia por medio de su Hijo, por medio del cual ha estado presente en el género humano. Dios llena la creación, pero no está limitado a ella. Dios abarca toda la creación, pero está más allá de ella. No es visto ni está tan lejeno, no es visto ni tan lejano, ni tan santo para no dejarse contaminar por el contacto con el mundo físico, como planteaba los gnósticos, el prepadre o el Dios ignoto, el Dios totalmente desconocido, al cual no llega absolutamente nada, no lo toca nada, porque es el sije, es el silencio absoluto donde habita la divinidad. Dios se deja de algún modo tocar por el mundo, pero porque Él lo ha decidido. Seguiremos hablando, mis hermanos y mis hermanas, de estos temas tan profundos y tan necesarios en el día de hoy. no se aparten de su televisor que volvemos. Hermanos y hermanas, los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos compartiendo con todos ustedes el concepto de Dios Padre que poseían los padres de la iglesia en el principio. Es hablar de Dios Padre, hablar de la primera persona de la Trinidad y por tanto estamos hablando de la economía intratrinitaria, de la economía inmanente, de la Trinidad inmanente que se da al interno de Dios y estamos diciendo con toda claridad que Dios es impasible, que a Él no lo mueve nada de que venga de fuera, que en Dios no hay pasión y que todo lo que de alguna manera Dios pueda responder es un acto libérrimo de su voluntad y como sostienen los padres, Dios no está tan lejano ni tan santo para no dejarse contaminar por el contacto con el mundo físico. El Padre Dios que dirige la historia para conducirla a la salvación la sufre al mismo tiempo ya que tomó partido al humanizarse en oposición al otro Dios que se oculta, que vive en una eterna contemplación de sí mismo en la esfera divina y se niega a responsabilizarse del mundo y de los sufrimientos. Dios se ha involucrado en este mundo, Él se ha humanizado y se ha hecho uno de tanto, un cualquiera como dice el himno a la kenosis. En cambio, Dios Padre en su relación con su Hijo no solamente se desarrolla en la economía inmanente un Dios para sí mismo sino que se desarrolla en la historia un Dios para los demás por lo cual Él mismo introduce la historia en el interior mismo de Dios debido a la inmanencia del Hijo en el tiempo del hombre haciéndose un Dios para nosotros Él es el otro absoluto y por tanto tiene una referencia al otro en minúscula como expresará San Irineo debemos ejercitarnos en una reflexión sobre el misterio y sobre la economía del único Dios que existe crecer en el amor de aquel que hizo y no dejó de hacer por nosotros cosas tan grandes al humanizarse al hacerse uno nuestro un hermano nuestro Jesucristo cuya paternidad es eterna y nosotros únicamente tenemos acceso a Él por medio del Hijo y del Espíritu y como afirma Rufino el padre en cuanto padre reclama la presencia de su Hijo citamos al oír la palabra de Dios piensa en una sustancia sin principio sin fin simple al oír la palabra de Dios piensa en el padre del Hijo de ese Hijo que es la imagen de la sustancia antes mencionada del mismo modo que no se llama tutor sino si no tiene propiedad o un esclavo sobre el que ejerce el señorío ni tampoco se llama maestro a nadie si no tiene un alumno así tampoco se puede dar a nadie el título de padre si no tiene un hijo Dios Padre tiene un hijo y tiene un hijo que se ha hecho igual a nosotros y tiene un hijo que ha compartido toda la condición humana menos en el pecado y por tanto el padre no es impasible ante su hijo y su hijo al asumir la condición nuestra nos ha hecho hijo del padre el mano de él somos hijo en el hijo y por tanto de algún modo estamos implicados en la relación con el padre el padre en la dimensión inmanente de la trinidad siempre será un misterio amoroso de vida de comunión donde todo queda más iluminado y entendido él es propiamente dios y sin perder nada transfiere la plenitud de la divinidad al hijo y al espíritu santo de ahí de ahí la exaltación que le hace Cipriano de Cartago a los catecúmenos en la catequesis mistagógica sobre el padre nuestro un hombre renovado renacido y restaurado respecto respecto de Dios mediante su gracia bautizado como tú y como yo que estamos bautizados oigan hermanos y hermanas que nos están viendo lo que dice uno de los grandes padres de la iglesia latina un hombre renovado renacido restaurado respecto de Dios mediante su gracia es decir bautizado comienza la oración diciendo padre porque ha empezado ahora a ser hijo de modo que el hombre que ha creído en su nombre se ha hecho hijo de Dios ya puede comenzar a dar gracias y a profesar que es hijo de Dios declarando que Dios es su padre celestial y dando a sí mismo testimonio de que ha renunciado a un padre terreno y carnal comenzando a conocer y a tener como padre únicamente al padre del cielo la paternidad es propia de la persona del padre porque el padre es el que engendra al hijo unigenito y en este amor con que engendra al hijo da origen a todos los demás seres en el hijo por el hijo con el hijo y para el hijo por lo que San Agustín dirá date cuenta de lo fácil que es decir esas palabras y lo llena y lo lleno y lo lleno de sentido que están es Dios y es padre Dios por el poder padre por la bondad que dichosos son quienes se dan cuenta de que Dios nuestro Señor es nuestro padre que gran misterio sabernos conducidos a la casa del padre sabernos hijos de un Dios tan grande y del cual somos hijos y que por tanto al Dios tenemos por padre al Dios creador de todas las cosas todos somos imagen y semejanza del padre y del hijo porque al participar de la filiación del hijo somos hijo en el hijo lo cual no es el resultado de que Dios nos haya creado sino por la regeneración eterna del hijo en el cual hemos sido pensado y amado por el amor por participación y adopción hemos sido adoptado por el hijo y adoptado para que pasamos a ser hijos del padre y no porque seamos criaturas sino por el infinito amor del padre que ha tenido bien darnos a su hijo que ha tenido bien permitir que su hijo se engarne y entregue la vida y entregando la vida nos comunique su gracia nos dé el espíritu santo que hace que aclamemos en nuestro interior abba padre papacito paita bueno y por tanto somos hijos del Dios todopoderoso somos hijos del impasible somos hijos del creador del universo que nos abalca con sus manos el padre nos abalca en el hijo y en el espíritu santo y nos otorga su heredad somos herencia del padre y será en el siglo cuarto donde la reflexión trinitaria alcanzará su clímax su máximo esplendor cuando harrio presbítero de la ciudad de alejandría y sus seguidores quienes apoyándose en la doctrina trinitaria de orígenes el cual consideraba al padre al hijo y al espíritu santo como tres realidades individuales subsistentes distintas entre sí entre sí subordinadas una a la otra aunque participando de una única naturaleza tres hipóstasis y una usía esta postura de origen está marcada por un fuerte subordinacionismo que tengo que decir que si ese subordinacionismo no era propio de origen sino que era un subordinacionismo que existía en casi todos los padres de la iglesia existente en aquel momento por tanto era un fuerte origen estaba marcada por un fuerte subordinacionismo en reacción contra el sabalianismo que sostiene que el padre es una mónada absoluta trascendente respecto del hijo y el cual aunque es Dios es inferior en autoridad y rango y es al mismo tiempo de naturaleza distinta el padre y el hijo no pueden ser coeternos sostenía el sabalianismo porque el único que no ha sido engendrado es el padre por lo que hubo un momento en el cual el hijo comenzó a existir en el padre es decir para él la generación del hijo era una creación hecha directa por el padre y de esta manera la divinidad de Cristo cargó con el peso de las controversias trinitarias pues el Espíritu Santo pasó a ser pasó desapercibido en la discusión Arrio solamente reformula la concepción de la religión popular donde se representa a Dios como un soberano que domina el mundo y a los hombres ser Dios es mandar y hacerse adorar y el señorío de la divinidad no puede ser compartido es el poder de uno solo y por tanto lo que veía en este mundo Sabelio lo trasladó a las realidades divinas y así como existen los emperadores que no permiten un poder alterno que lo que tienen son subordinados por tanto concibe a Dios del mismo modo un padre absoluto un tirano que no tiene a nadie al lado de él que vive en una soledad inmensa que no tiene a nadie con quien compartir su divinidad y ya está el Tuliano en su lucha contra los monarquianos había sostenido que el hijo no ponía en peligro la unidad del mandato divino ya que tiene su origen en la sustancia misma del padre y el hijo no es otro Dios no se sitúa como un rival suyo los tres conforman un único Dios existente y son el hijo el padre y el Espíritu Santo una única divinidad que tiene una única potencia y participan de la misma naturaleza divina hermanos y hermanas que yo espero que estos temas le hayan impactado y profundizado en lo que creemos seguiremos en los próximos programas y hablaremos de la vida religiosa en el siguiente programa que el Señor me les bendiga me les llene de vida y les colme de sus alegrías me les bendiga Gracias.